¡Encontraste! ¡Encontraste el libro ese! No, no lo encontré, me lo pedí de vuelta. Te lo pediste de vuelta. Me drogo con el olor a tinta. Qué lindo. Chicos, este es el nuevo libro de Universo Retro, gracias que nos lo contaron, con la historia de Ultrafigus. Claro. Yo te digo que en los años 80... Que se llama como el eslogan de Ultrafigus. Es otro éxito de Ultrafigus. Es un libro que hizo Diego Aarondojo una vez más, que es el mismo que había hecho la historia de Cromi. Que ya les hemos mostrado acá. Cromi, gran fabricante de figuritas en los 80, 90 en la Argentina. Y la otra era Ultrafigus, que tenía títulos como El Regreso del Jedi, El Álbum de Maradona, Los Thundercats, Mazinger Z. Estas eran todas de Ultrafigus. Bueno, este tipo de libro, que viene obviamente súper ilustrado y tiene esto que es fascinante, que es el final de todo. No, todos los álbumes que hubo año por año. Ah, qué cámara acá. Qué locura. Año por año, todos los álbumes que tuvieron... ¿Dónde saca los datos esta gente? Chavo del 8. Yo sé que no está en Wikipedia esto, no está en Internet. O sea, vos lo buscás y no está en Internet. ¿Hay alguna? ¿Vos sabés que encontré unas acá? Lo han buscado. No hice de Google. Che, pará, mirá. Haceme plano este a ver si las coleccionaste, Santi. Vení a este. Figuritas Estrellas. Estrellas no, no. Y ahí está, Sheriff Lobo, David Banner. Eran todas figuritas de Hollywood. De Hollywood, Dallas, Tabajota Barre. Claro, claro. Pará, mirá, la de arriba, la de los Vengadores, la de los Avengers, la de los superhéroes. Esa, superhéroes. Ese era un gran álbum, gran álbum. Mirá, y este, te muestro. Y eso sí lo tuve. Este es una joya que no mucha gente sabe que existió, mirá. El de Maradona. En el 85. Aprende a jugar al fútbol con Maradona, 200 figuritas. Sí. Serán. Y después arriba tenés las demás. Y de Maradona están todas las fotos acá. Bueno, acá hay cosas más conocidas. Reconstruyeron. Vos preguntaste, ¿de dónde sacan la data? Porque entrevistaron, no solamente al hijo del dueño del que inventó todo esto, que suelen haber sido esos entrepreneros argentinos. Sí, sí. De 80 que iban a contrabir. A pura guerra, a pura guerra, a pura gallas, por no decir puro huevo. Y a todos los artistas que diseñaban este tipo de cosas. Espectacular. Bueno, otro éxito de Ultrafigus. Otro éxito de Ultrafigus. Yo tengo un funcón auto auténtico. Tengo el de Freddy Krueger. Nightmare on Elm Street. Me quedé pensando. Este lo mostramos el día del padre. Sí, exacto. Y alguien me escribió por Twitter y me dijo, pará, pará, no es solo Freddy Krueger. Es del videojuego de Freddy Krueger. Ah, es verdad. Es el videojuego de Pesadillas en lo profundo de la noche. A ver si llegás a verlo. Sí, sí, se ve muy chiquitito, pero son las capturas de pantalla. Esas son las capturas de pantalla. Tenés razón. Y aparte es buenísimo que no sea el 1, como a veces tenemos los pines, que es el número 1. En este caso es el 99 de 100. Sí, sí, sí. Es bueno que sea el 99. El último, el penúltimo. Yo lo tanto de Funkonauta siempre nos da con sus pines incunables. Qué grande. Fede, te mandé el 1. Santi, te mandé el 100 de 100. Amamos, queremos mucho y bancamos mucho a toda la comunidad de makers, bootleggers, toda esta gente artesanos del pop, que hacen pines, libros, figuritas y todo eso que nos encanta. Bueno, chicos, nos quedó una parte más de lo que se vio para E3. Claro, es que sí. TN3, pero no, porque fue mundial, fue virtual de cualquier lugar del planeta. Nos quedaron unos cuantos videojuegos de los que se están por venir. Acá están. El gran tanque de Xbox no tiene fecha confirmada. Es Halo Infinite y se calcula que va a salir a finales de 2021. Se va a poder jugar en Xbox One, en Series X y en Series S y también en PC a través de la aplicación de Xbox o a través de Steam. Va a estar disponible en Game Pass y en el trailer mostraron un modo multijugador, además de un poquito del modo de campaña, el modo más habitual del Halo. Lo malo, bueno, lo que dijimos, todavía no hay fecha exacta de lanzamiento y esto preocupa un poco a los fanáticos. Redfall es una nueva franquicia, un juego de acción cooperativo en el que los jugadores van a tener que enfrentar a hordas de vampiros. La ciudad isleña de Redfall, Massachusetts, está bajo asedio por una legión de vampiros que bloquean el sol y que aislaron la isla del mundo exterior. Atrapados con un puñado de sobrevivientes contra una horda de criaturas que amenazan con desangrar la ciudad, los jugadores elegirán entre una diversa lista de héroes y se agruparán con otros para crear el equipo perfecto de cazavampiros. Redfall combina opciones individuales y multijugador a la perfección, lo que permite al jugador aventurarse en la oscuridad solo o hacer un equipo con hasta tres amigos para jugar cooperativamente. Está hecho para consolas de nueva generación de Microsoft y para PC y tiene un estilo muy realista, va a salir el año que viene. El juego que la rompió en 2020, el Among Us, en el que la rompió durante la cuarentena, va a llegar a Xbox aunque todavía no hay fecha confirmada. Un detalle clave, va a estar disponible con Xbox Game Pass y va a llegar el año que viene. La otra novedad es que permitirá jugar con hasta 15 jugadores al mismo tiempo, habrá un nuevo mapa, quinto mapa de Among Us y también incorporará nuevos roles, logros y un modo escondite. El pase para tener juegos gratuitos de Xbox también recibirá 10 juegos icónicos de Bethesda, el estudio que compró Microsoft, entre los que se destacan varios Fallout, el Doom, Rage, Wolfenstein y Dishonored. Nintendo también realizó su presentación donde lo más destacado fue el trailer de la secuela del título más interesante de la consola Switch, el Legend of Zelda Breath of the Wild, por lo que se ve, en la secuela habrá nuevas locaciones, nuevos gadgets y un look diferente para el Link. Paciencia, porque solamente sabemos que va a llegar en algún momento del 2022. Pero también habrá una novedad en el Legend of Zelda, van a ser un Game & Watch como los de los 80, que va a incluir las dos primeras entregas y también el Link's Awakening, y que sale a la venta ahora el 12 de noviembre. Otro clásico que vuelve es el Metroid Dread, con la versión 5, que promete volver a las raíces de la saga con una aventura 2D. Va a llegar a la Nintendo Switch el 8 de octubre. Espero más que hayáis disfrutado este programa especial de TNTecno sobre videojuegos. Acordate que podés ver este y todos nuestros programas, como siempre, en 4k en youtube.com barra TNTecno. Y nuestras existencias digitales... Están en internet, están en la red de redes. Señores, arroba y maier. Yo soy arroba Tilo. Azagarki se quedó en la casa hoy. Y Jeva Burr lo tenés acá en el control. spin-off.com.ar tiene más nerdeadas de este estilo. Y en tn.com.ar barra Tecno te seguimos actualizando con tecnología. Nos vemos la semana que viene, entonces, en un nuevo capítulo de... Y le mando un saludo a todos los programas que se parecen al nuestro, porque nos halagan siempre. En un nuevo capítulo de TNTecno. Sí, tu momento nerd de la semana. ¡Ay, te lo olvidás! No, ¿cómo me iba a olvidar? La semana que viene en TNTecno. Sí, este es otro, porque ves que The Weeknd tiene muchos temas. Muy conocidos. Te toquitás. No se acercan a los Black Eyed Peas la onda. Claro, claro. Podrían haber sido los Black Eyed Peas. Es medio así, Funko. ¿Eh? Bueno, ahí está bueno. Un finconauta. Yo estaría en Los Ángeles ahora. Ya, Bari. Tomando un Moscow Mule. Un Mustang Mule. Con este... Ginger Root. Cerveza de jengibre. Yo iba a una fiesta con un tanque. Habíamos estacionado un tanque en la puerta. ¡Gracias a todos! Y, sincera, tenemos Studios Network. Y, sincera, tenemos otros сохранos.